Hola, soy Diego, ingeniero civil, y les seguiré contando un poco más sobre el proceso de las implosiones. Por otra parte, las implosiones son más seguras que las demoliciones mecánicas, hablando en temas de logística. Al momento de demoler un edificio, requeriremos de equipos pesados que nos pueden generar daños colaterales a las estructuras. Además, podemos generar lesiones a nuestros trabajadores y lo más grave, producir impactos ambientales. ¡Gracias!